¿Qué es el presupuesto de Vitoria Gasteiz? Estamos en el Pleno Municipal, que es donde vamos a aprobar por cuarto año consecutivo los presupuestos municipales de Vitoria Gasteiz y esto, creed que en una situación de minoría, de un gobierno de minoría, es harto complicado. Creo que es el resultado de una política basada en el entendimiento, en el diálogo y el acuerdo y también con visión de ciudad. Gracias a estos presupuestos vamos a poder impulsar proyectos tan importantes como la regeneración integral del barrio de Zaramaga, la reforma de la calle Loserrán, la reforma del teatro principal, la renovación de la flota de Tuvisa con la adquisición de 10 nuevos autobuses eléctricos para la línea 4 del Aquamariturri, el impulso al tranvías al Burúa, que se pondrá en marcha en los próximos meses, bueno, proyectos importantes para Vitoria Gasteiz. Y creo que esta es la forma de hacer política. Verás oso albiste onna Gasteiz iria rentzat, ori el carriz que tan etacordean oina ritotako política, política eragin carragoa delako. Gracias. 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 Gracias.